muy buenas gentes soy croat y volvemos un día más con debil within de con el dlc de asigman ya es el tercer vídeo no creo que quede mucho más a este capítulo por lo menos en el anterior estuvimos intentando salir a recepciones estamos buscando a leslie que estaba estaba él en recesión ya el hijo de puta que me ha adelantado está allí y nosotros tenemos que llegar pero no estás persiguiendo el bicho este el cada foco el bicho foco el bicho que persigue a leslie que está diciendo por todos lados y también tuvimos que resolver un par de puzzles muy chulos por cierto y vimos la conversación del doctor este doctor como se llamaba hijo de puta no me acuerdo el doctor cabrón que idea y que quitó los el invento de rubik de rubén en ese momento rubén victoriano y le quitó el invento se lo hizo propio porque alegando que rubik estaba loco que no está pero fue un cabrón y lo es encima es el que ha puesto el experimento en mancha no nos olvidemos de eso vamos a ver como veis he movido la cámara otra vez porque en este lado en este lado de aquí en el lado de la pantalla aparte de que se me pondría la marca de agua cuando leía texto si era muy largo pues me lo tapa un poquito y para evitarlo pues lo voy a poner aquí aquí ahora puede que me moleste un poco los subtítulos pero no creo no creo y si me molesta bueno el juego está en castellano así que tampoco son tan importantes los títulos vamos a darle y vamos a ver si con terminamos con el primer capítulo por lo menos porque se apagan las luces este juego porque porque siempre estamos a oscuras pero bueno tengo una linterna lo dejamos en un momento un poco de tensión creo yo recordar había abierto que había abierto yo por aquí así había abierto el seguro la pava estaba cerca de mí me había abierto una puerta la el bicho ese que persigue a leslie el bicho bicho linterna no sé qué me ha pasado no me encuentro bien pero a ver hasta bajos de aquí de despertar pasa algo muy claro no te digo no te digo y tú qué coño eres tú qué coño eres mira ahí está la salida a ver por qué no puedo mirar para todo vale si Y ahora esos dos, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? No lo sé, pero yo lo único que sé es que no quiero que me persiga el bicho Bicho, no me persigas Pues la verdad es que creo que el comito se va a quedar aquí Bueno, tenemos que llegar por aquí Voy a usar, a ver si puedo usar el... Esto Yo creo que no Estado de la gente, cesado Contarte con biometría para obtener autentificación Vale, aún le queda un rato entonces Biometría está por aquí Por aquí no habrá ni un objeto de esos... Hola, tío Objetos Objetitos Vale, no, no hay ninguno Vale, vamos por biometría Yo aquí con mis taconazos Biometría Coño, un gato Ah, para guardar Vale Pues ahora guardaré Vamos a guardar, gato Misi Ven conmigo, Misi Qué guapo Mi gatito lindo Gatito lindo Qué bonito Venga, ya vamos a una hora y nueve minutos Bueno, casi diez Ahora no aparece Leslie con ningún lado No, 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 no Pongo en pie Antes cuando he guardado otra vez Apareció Leslie En las escaleras que estaban detrás mía Y quería ver si pasaba el mismo Bueno, vamos a llamar al ascensor No hay nadie Tengo que dar aquí otra Adiós, gato ¿Y qué habrá detrás de las cosas que no parecerán irreales? Pero tienes que concentrarte Tardarás un rato en orientarte Pero estarás mejor que otros Sobre los otros Ya te lo he dicho No son imprescindibles No son importantes para la misión Si interfieres en tu camino Ya sabes qué hacer Lo único importante es encontrar y traer a Leslie Sí Madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado algo muy chungo? Vamos a cubrir ¿Eso que son telarañas o algo? ¿Por qué me da miedo este sitio? ¿Puedo entrar por aquí? Voy a entrar por ahí Hay un bichito De estos que me quieren Hay un cadáver ¡Cadáver! No te lo antes, eh Vale, este es ahí al otro lado Aquí hay otro que hace pillero Supongo que se lo puede usar para huir Esto no será nada No, son telarañas y ya está Vale, aquí hay un ordenador Vamos a ver Guía al sujeto para construir el perfil neuronal, facial y de las manos Vale, parece que tengo que ir por aquí ¿Qué va a parecer? La tía esta de la... De la lú No mola Parece que tengo aquí aquí ahora Asustado Perfil facial construido Las coincidencias han desactivado la cuenta Julie Kidman Restaurante perfil ¿Por qué será que no me mola? Punto de control Entrar aquí ¿Por qué será? ¿Por qué hay cadáveres por todas las? Quizá Y no solo uno Hay unos cuantos Hay unos cuantos A ver, esto que es... No lo puedo dar, está roto Está roto Mira, por ahí puedo entrar Voy a hacerlo Si me agacho Puedo entrar No hay nada O no parece que vaya a haber nada Me agacho otra vez A lo mejor es un sitio donde me puedo esconder O un sitio donde me va a salir el bicho ese fío asqueroso Posiblemente sea lo último La puerta se abre La puerta se abre Yo escucho algo Oh, coño ¡Hija de puta! ¿Puedo abrir esto? No Por aquí Ahí yo he hecho ordenador ¿Por qué no puedo poner las máquinas juntas? ¿Qué es eso? Escaleando No se muevas a que finalice el proceso ¿Qué habla? Coño Ahora he escuchado ruido Perfil de manos construido Finalice el perfil neuronal para completar la autorización ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me van a pillar? Voy a ir por allí Ahí hay otra brecha Que seguro que viene por aquí Os agostáis Igual es... ¿Ciego? Pues parece que sí Vale Yo voy a ir por aquí He salido aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Punto de control, vamos, que he venido por donde era, sin querer. Hay unas caderas que bajan. O creo que he venido por donde era sin querer. Vamos a hacer poco ruido, ninguno, a ser posible. Joderos cabrones, ahí hay un tío que se está comiendo un cadáver, voy a pasar por el lado suyo con mucho cuidado y tacto, voy a ir por allí, a ver, llama al enemigo, cuando estés a cubierto llama a los enemigos para atraerlos hacia ti, si los voy a llamar a estos, aunque creo que tengo aquí por ahí, tengo uno justo detrás, parece que justo tengo que entrar por ahí, coño, hola tío, hola tío, feo. Tengo que hacer ruido, pero tengo que evitar que me vean. A ver, ahí hay una escalera, voy a intentar ir para allá, porque aquí hay una caja. que tiene números. Vamos a mirar por aquí. Tiene que haber algo, vamos a mirar la caja primero. A ver, tiene números. Vale, pero yo qué coño tengo que apretar aquí. Vamos a mirar un poco más la zona. En algún lado tiene que estar la pista. La voy a enfocar. Hay una botella. Hay una botella. Hay una botella. ¿Cuántos números son? Hay uno, dos, tres, hay cinco. Y las taquillas. Voy a apagar. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y, 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 no veo otro. La puerta, quizá. Hay dos arriba. Aquí hay esta y esta, y esta, y esta, y esta... Hay cuatro solo, ¿no? Vale, pero yo como la coño, porque esto es cuatro... No puedo hacerle nada, solo que tiene algo que ver con esto, pero yo no lo veo. Aquí todos son iguales, más o menos. Y no veo nada más, no sé por qué está este símbolo aquí. Ok, pero hay cuatro solo. A lo mejor solo tengo que apretar cuatro. Es que son dos pequeños y dos grandes, pero vamos, qué diferencia hay. No tengo ni idea. ¿Qué coño será? No podemos probar. Vale, vamos a tocar. Tengo que hacer que se ilumine todo. Sí, vale. Pues tanto rollo, simplemente tengo que hacer que se ilumine todo. Todo. ¡Hecho! Vale, hay tanto rollo que suelo a esto. Vale, abajo. Lo que también puedo usar es una botella. No lo que pienso. Lo agacho. Voy a probarlo. Pero aquí no. Lo voy a poner aquí, en estas química. Me equivoco con la botella. Me apunto aquí. Tiro. Me agacho. Me voy para allá. No, mochito. Ah, mira, que pasa estas las botellas. Esto puedo usarlo o algo o no. Vale. Por aquí es donde he entrado. Ah, vale, aquí hay una palanca. Esto va hacer ruido, que te cagas, seguro. No hace ruido ni nada... ¡Pasa! Oye, ¿sale? ¿Usa la palanca o qué? Me da miedo... ¡La tengo que usar! ¡Pase! ¡Pase usted! Oye, ahí hay otro bicho... Ya se me pone la pantalla, es asqueroso... Creo que ahí no hay nada... Tengo que pasar... Ahora, corriendo... Corriendo... Oye, aquí también hace ruido... ¡Hijo de macho! ¡Joder macho! ¿Para qué no me lo ponen más difícil? ¡Me cago en sus muertos! Oye, 2... Porque es que hay 2, Si fuese solo uno, a lo mejor estaría un poco más fácil... Pero siendo dos... Bueno, fácil... A ver ahora... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¡Corre un poco! ¡Corre! 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 creo que es en el otro lado, justamente vale, pues cuando vuelva a pasar el tío este me voy a poner a ver dónde está la entrada, creo que es eso de allí vamos a ver a ver, ¿se abre allí? hostia, es que mira dónde justamente se abre se empieza a abrir voy a tirar, aquí tengo otro hueco, vale, lo meto aquí mira, puedo entrar por aquí pero aquí creo que tengo un hijo de puta hola tío voy a coger la botella vale, que hago con la botella pero no la puedo avanzar no, me he equivocado en ella pero no la puedo avanzar la cosa este vale, se está viendo voy para allá, voy para allá 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 pasa, hijo de puta el problema es que no soy donde estoy ah, mira ojo vale, y ahora que pero y ahora que ahora que voy a poder subir por la escalera muy bien tengo que ir a otro lado vale vale cuando se abre la puerta el tío este pasa luego paso y le sigo a él le sigo le sigo hola tío hola tío y me quedo aquí voy para allá voy para allá voy para allá sí, sí, sí muy bien y subo por la escalera y punto de control bueno, por lo menos hostia, ahora sí que puedo usar esto vale, ahora tengo que usar esto de aquí si llamaré a los tíos no lo sé supongo hostia perfil neuronal construido el perfil coincide con el de la agente cesada Julie Kirman razón del cese en subordinación perfil restablecido y datos enviados a la central de Morius para su análisis sin subordinación no tiene sentido en fin ahora ya podré abrir esas puertas no, podemos abrir las puertas vale pues entonces puedo usar esto de aquí que no sé por qué lo voy a usar pero lo tengo que usar supongo es una pasadera vale vale vamos poco a poco que no quiero despertar no quiero que estos vengan a por mi ahí en masa estos cabrones se van a levantar, no? era lo que me faltaba que estos cabrones se levantasen bien poco a poco estos tíos me dan miedo punto de control troca a poco que es que no lleno, ya no tengo prisa los tíos estos hijos de puta se llama el ascensor se llama el ascensor hija de puta hija de puta cabrón ¿dónde mierda? espera te doy el ascensor ¿dónde está el botón? ¿dónde está el botón? vale joder bueno no me ha matado si me quedo quieto esto sube solo algo tiene no podía ser algo no podía ser algo algo tiene mal algo malo tiene que pasar esto es Evil Within vale voy a esperar a que se llene la guerra hijo de puta que susto me ha pegado vale que hijo de puta que susto me ha pegado el cabrón voy a guardar otra vez y todo venga Missy subete a mis piernas Missyto que guapo gatito lindo ya no me parece el el bicho este lámpara en la puta cara no me extrañaría nada ay que guapo el gatito bueno vámonos baja gato que parece que vamos a terminar el capítulo ya ya tengo la tarjeta ya puedo usar el escáner que había aquí no solo falta que el bicho ese no me persiga por aquí aunque no me extrañaría no me extrañaría nada va atención aquí hay mucho sitio donde pulirse ¿eso roja o que es? punto de control bueno ¿o que es que hay una luz roja? me pregunto ah ¿que hay un extintor? o ¿había un extintor? Ahí parece que había otro Eso de ahí parece la salida Pero es una salida por la que no voy a poder salir Por lo que parece Ah, pero si esos son Sebastian y el otro Y cuando yo subo un ascensor de este tipo No, no, no me acuerdo Voy a mirar un poquito más por aquí A ver si hay alguna marca O algo por el estilo Un poquito Algún secretito A ver si hay algo Cajo de la hostia ¿Qué coño ha sido eso? A ver si esto ¿He oído donde ha caído? No lo sé Ninguna marca de esto para... Ahí hay un armario ¿Hola? No, tampoco Por aquí no parece haber nada Bueno, en otro lado puede caer algo Aquí tiene que haber algo Un secreto No me jodáis ¿Lo veis? Una caja Hola gente Una caja Vale, ¿y este qué coño hay que hacer? Vamos a apretar un botón Enciendo una Otro 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 Bueno, lo enciendo todo Vale, voy a apagar esto Voy a apagar los ojos otra vez Y voy a probar de encender Los que están como con un color Más No, no es esto Vale, pues lo apago todo de otra vez Es que... Ah, vale Es que este no A ver, voy a intentar otra vez No Lo apago todo ¿Qué hago las putas cajas estas? Ahora lo enciendo Estos dos Estos dos Pues no Lo apago todo Es algo Y busco un poco Hola Link Dead Man A algún lado A algún lado Debería haber algo ¿Qué coño es eso? Lo lógico Es que Se encender O unas luces O otras Hay unas que están como más verdes Estoy buscando A ver si veo algo Alguna mar Justo lo que andaba buscando Vale Vale Esto es todo A ver Esto vamos a ver Como el Tetris Estos dos La cruz El símbolo este De Tetris Vale Este, este El símbolo de Tetris Y este Voy a ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Antes de que me sorride Loco Vale Este, este El símbolo de Tetris Lamento de la carta 4 Vale Y ahora sí Nos vemos para allá No sé que ha sido esas cosas Que he ido escuchando Que cosas que se caguían No tengo ni idea Pero parece que tenemos que ir por aquí Allí, como no hay un cadáver No mola ese Eso no ha molado Eso no ha molado Nada Coño ¿Qué es esto? Vale Los pacientes que salen del sistema Stem Cada vez son más erráticos Sus patologías se agravan Tras pasar por la máquina Lo que es peor Parece que sufren los traumas psicológicos De otros pacientes Es como si los miedos más profundos del sujeto Se quedasen en el encéfalo del sistema Incluso al concluir la sesión Lo más preocupante Son sus últimos comentarios Todos aseguran haber visto a un encapuchado Que se acerca a ellos lentamente ¿Será él? ¿Está su conciencia en el sistema Como si fuese un fantasma? Nunca había sentido tanta curiosidad Quiero saberlo Quiero ver lo que ellos ven Pero es muy arriesgado De momento Ven a Rubik Porque Rubik está allí Rubik es el hijo de puta Hola Niña de la lámpara Niña de la lámpara Me cago en tu puta madre Muérete Joder Vale No me queda otra Este sitio no me gusta Vale He llegado hasta aquí No pasa nada Vamos a mirar un poquito A ver si hay algún símbolo Por ejemplo Parece que no hay nada Ahora voy a ir a poner la marca Algo pasará seguro No puede ser todo No puede ser tan bonito No puede ser tan bonito Ni de coña Termina el ascensor Está viniendo el ascensor Me va a venir el bicho este Es que lo sabía Es que lo sabía Ha vivido un error Por favor Escribí mientras restauramos el sistema Oh Red gripe Restaución en times 20% a mí me tengo que ir moviendo todo el rato es la primera vez que me matan vale a ver si lo consiga creo que si me voy moviendo el sigilo todo el rato más o menos no me verá creo creo y hay que dejar apretado me muevo me muevo por aquí ha habido un error por favor a ver dónde viene el bicho para allá restauración del sistema 20% vamos a ver no sé dónde está ahora está ahí vale hola restauración del sistema 50 no puede ser bueno me cago la puta porque dame ahí como un tonto coño sabe que si va a electrificar si va a quedar ahí parado vale vale bueno yo creo que ahora hacemos cuánto cuánto ha subido eso no lo sé no lo sé creo que ha subido a un 30 el mercado el lo ha habido un error por favor Mientras restauramos el sistema. ¿Dónde estás, bicho? Yo tenía que haber pasado. Voy a pasar ahora. Restauración del animal 20%. Hostia, que viene. Hostia, que viene. Me ha pillado. Me ha pillado de bellón y no sé por qué. Me habrá visto del tacón, yo qué sé. Pues sí, ¿qué? Con el bicho este. Queda con su puta madre. Vale, vamos a llamarlo otra vez. Me escondo otra vez por aquí. Esta de aquí. Ha habido un error. Por favor, escuñe mientras restauramos el sistema. Que lo sabía. No podía ser fácil, ¿no? No podía ser fácil. Tengo que hacer todo lo complicado. En este juego. Lo voy a poner aquí. Como en el otro vídeo. Pero aquí. Hola, tío. Leslie. La restauración del animal 20%. Cambio aquí. Como en el otro vídeo. ¿Qué? Ahora se pone la mierda esta eléctrica. ¿O no? Vale, me voy para acá. Restauración del sistema 50%. Coño, que viene. Que viene, que viene, que viene. ¿Viene por aquí o qué? ¿Dónde estás? No te veo. Me voy a mover. Ya hemos visto. Hemos visto. Me ha pillado. Y no sé por qué. Joder, macho. No sé por qué me pilla. Bueno, sé que me había visto. Está claro. Lo que no sé por qué me ha visto. El problema ya no es que me haya visto, sino que yo la he dejado de ver a ella. Es una botella. Me voy a esconder en el mismo sitio de siempre. Ahí detrás de todo. Me da tiempo. Sí, me da tiempo. Agacho. Ha habido un error. Por favor, escríbenme mientras restauramos el sistema. No, me voy a quedar aquí. Vale, se menea el solo. Restauración de encima al 20%. ¿Dónde está? No, me voy a mover por aquí. Me ha visto. Es que no puedo correr. O sí. Creo que ahora no me quedo. Tengo que esperar a que este más te a... 100% hijo de puta. Se podría dar un poco de vidilla, la verdad. Cagunto. Está claro que esto ya es el final del capítulo. Me voy a correr. Me agacho aquí. Me voy a poner allí como he hecho antes. Aguanto un poco más. Restablección del sistema al 20%. Restablección del sistema al 20%. Por aquí ahora. Yo te quiero ver. Yo tengo que saber dónde estás, si no lo sé, es que no me guste. Si no me gusta no saber dónde estás. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Muy bien otra vez! ¡Ya me ha brillado! ¡Oh! 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 Ya, ya me ha matado. Tengo lo mismo. Porque me he quedado tonto porque he corrido demasiado. Vale, sí que puedo correr. A ver si en esta ya lo hago, tío. Si no me voy a volver loco. El puto video se va a alargar, pero solo por esto. Es que tiene también un poco de tela el puto bicho. A mí se le gasta muy rápido el sprint. O sea, no podemos correr mucho. El problema también es que la pierdo de vista, no lo veo. Y si no la veo yo... Es un problema. Si no la veo... No sé dónde está. Ni me puede... Me puede ver por la espalda. ¡Vaya! ¡As. lé! ¡Coñado que viene por aquí. ¡Cone por aquí! ¡Sí! ¡Ya me ha visto! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos por aquí! ¡Ya me ha visto! Por lo menos que no la veo, no sé dónde está. Ah, vale, está llena. Restauración del sistema al 50%. ¡Al 50% señores! Vale, vamos por aquí. Sí, vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Voy a meter por aquí. ¡No, por aquí no puedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, pues no puedo! Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me agacho. Sistema activo. ¡No! ¡Ascensor operativo! ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¡Ábrete puertas, asquerosa! ¡Gracias por su patiente! ¡Que te den, hija de puta! Recuerde, limpien lo que asistiendo agradeceremos. Que lo limpia ella. Nuestro entorno de trabajo será siempre mejor. Que lo limpia ella, hija de puta. Bueno, por aquí es por donde ha ido Sebastián el otro. Pero Sebastián el otro no ha pasado por aquí, que yo recuerde. Punto de control. Aquí hay una puerta. Creo que estamos, vamos a mirar un poco por aquí. No creo que tarde mucho, no creo que falte mucho para que acabe el capítulo. Porque tiene pinta de que vamos a salir de aquí. Tiene pinta. Voy a mirar por aquí. Vale, enfoca un poco. No sé, podría haber algo. Acabo de salir huyendo de esa puta. Voy a mirar por otro lado un poquito, enfoca un poquito. Vale, abre la puerta y... Vámonos. Coño, qué susto me ha dado. He llevado yo para abrir. Se ha abierto ella. Me asusto. Vale, se escucha un ruido. Eso para empezar. Lo que vamos a hacer es ir poco a poco. Son disparos, ¿no? No. Es mejor que bajes. Espera, ya voy. Sí. Hostia, creo que esto es... No sé, pero creo que es en el parque, ¿no? Sí, me da coño si está ahí. Bien, sé convincente. ¡Detectives! Estoy aquí, estoy bien. ¡Sebastián! ¡Joseph! El mío. Así que te envían para llevarte al chico. Confías en ellos. No te engañes. Eres tan imprescindible como tus compañeros. Como lo era yo con lo que hice por ellos. Ya veremos si eres leal cuando conozcas la verdad. ¿Estás bien? ¿Prefieres seguir ignorando cierta información que sin duda te incomodará? Vale. Capítulo 1 terminado. Vamos a dejarlo aquí. No sé cuán de largo ha sido este vídeo. Seguramente se ha alargado más de lo que yo pretendía porque me ha matado el bicho eso unas cuantas veces bastantes. Pero bueno, lo hemos conseguido y hemos llegado al final del capítulo. En el próximo vídeo empezamos el capítulo 2. Que seguro que es peor que este. Que tensión. Joder. Bueno. Lo dicho, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Deu. Deu.